¡Ey! 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 Bueno y se viene el rival ecuatoriano ¡Ey! ¡Con Edison López! ¡Ey! 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 ¡Ey Abra la puerta por favor, quiero olvidar este dolor Que estoy chumado y que caray, ya estoy entrando en vos Abra la puerta por favor, quiero olvidar este dolor Que estoy chumado y que caray, ya estoy entrando en vos Toda la noche pasaré junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amor Que estoy chumado y que caray, ya estoy entrando en vos Y otra vez, Edison López Oa López, el del tribunal ecuatoriano señor Suéltelo Abra la puerta señora, véndame un canelacito De mielito, de mielito, hasta quedar chumadito Abra la puerta señora, véndame un canelacito De mielito, de mielito, hasta quedar chumadito Toda la noche pasaré junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amor Ya estoy chumado y que caray, ya estoy entrando en vos Toda la noche pasaré junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amor Ya estoy chumado y que caray, ya estoy entrando en vos Y haciendo travesuras junto al maestro Javier Lara El tribunal ecuatoriano ¡Ay que rico!